El domingo encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en un lote de la zona de Tilata. Tenemos más detalles con nuestro compañero Vladimir Rojas a propósito del encuentro de este cuerpo. Adelante Vladimir, con usted. Sí, por lo menos que me encuentro en la zona Tilata, donde se ha encontrado en este lote baldío a una mujer. Porque aproximadamente 20 a 25 años, con signos de haber sido asesinada violentamente. Estamos con una vecina. Señora, ¿quién ha encontrado el cuerpo? El dueño, dice. Había venido a limpiar, dice. A la barrera limpiar y ahora han tapado, no estaba tapado. Y seguro ella había encontrado, dice. Seguro le ha dado parte a los vecinos y después ya habían estado harta gente ya aquí. ¿Con consecuencia de que había muerto? La habían cortado con vegrillos, dice que está cortado, dice. Sus cuellos, sus cuellos, todo está cortajeado con vegrillos, dice. ¿Habían reconocido a algunos vecinos? Sí, algunos vecinos dicen que dos, una señora de edad, un caballero, dice que ha reconocido a esa chica, es aquí atrás. Otros viernes dicen, otros dicen, su amiga del chico es, dicen, eso, han hablado, he escuchado hablar nomás aquí. ¿Hay temor aquí ahora en el barrio? Sí, aquí nosotros tenemos miedo, porque nosotros mujeres solas vivimos, a veces también cerrado le dejamos, a veces tarde, temprano llegamos y ya no hay seguridad. Nosotros quisiera que nos ayude con seguridad, porque todos los mayores mentes solos vivimos. Aquí también la señora vecina sola vive, con sus, sola vive de edades. Es el temor que tienen aquí los vecinos de la zona tilata B, tras el hallazgo que se ha realizado este pasado domingo en este lote baldío. Una mujer asesinada con múltiples cortes. Compañera.